Bueno mi gente estamos aquí en el Puerto Rico Comicon y estamos buscando a los mejores cosplayers y nos acabamos de encontrar con nuestra amiga Nati de Nati Likes Pizza. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, disfrutándolo. Oye, ¿estás de? De Bayonetta. Bayonetta. ¿Tú has hecho varias veces Bayonetta, verdad? Sí, yo trato de hacer todas las versiones de ella porque es que me encanta el personaje. Es un personaje que tiene mucho deshacerorio, es bien elaborado. Sí, eso es lo que me encanta. Yo cada detalle lo hago, yo hago todos los outfits y me encanta añadirle todo eso. Pero tú haces cosplay full time todo el tiempo. Ay sí. Ese es básicamente mi trabajo, full time. Yo vi que tú subiste en followers en TikTok, ¿sobre un millón? Sí, ahora estoy en dos millón. ¿Qué? Wow, felicidades, brutal. Gracias. De verdad que todo esto ha sido gracias de todo el mundo, el apoyo, el amor, de verdad que eso me inspira a seguir adelante. Qué bueno, te felicito. Mi gente, dos millones de followers, eso no es pedir coñón, ¿sabes? Nosotros somos así chiquititos al lado tuyo, they're huge. Te felicito. Entonces, ¿qué te ha parecido el volver después de tres años que no hacía un Comic Con? La verdad que he extrañado todo esto. Yo he estado viniendo aquí desde el 2011 y yo me encanta venir todos los años porque es que Dios mío, me encanta toda la comunidad, me encanta socializar con todo el mundo, es que me encanta. Y entonces, ¿qué, qué? Hoy estás de bañanita, tengo esta cuestión trapándome la cara, ¿verdad? Cuando subo la mano. Hoy estás de bañanita, ¿mañana de qué vas a venir? Voy a venir mañana de Ichigo, de la transformación final de él con los cuernos y todo. Vamos a ver cómo me va. Mañana vas a estar bien elaborado. Eso es un, ah, es un anime, ok. Son mañana el más elaborado o las artes más mañana. Sí, básicamente. Smart, porque hoy va a ir mucha gente y si vas a andar con cosas. Exacto, y los cuernos pues yo no quería pues darle a nadie con esos cuernos. Entonces, tú preparas tus propios cosplays, ¿verdad? Sí, más la mayoría de ellos. Ok, este, ¿cuánto te adelantaste en hacer esto? Este yo he estado desde el, desde que lo anunciaron, que fue, creo que fue en septiembre. Wow. Lo anunciaron ahí el trailer y yo pues traté de, en cada segundo le daba pausa, le daba pausa, ok. Esto está aquí, esto está acá. Tiene un montón de screenshots de ese video para poder hacer el disfraz. Wow, entonces, déjame preguntarte, porque yo te sigo, yo soy uno de los dos millones. Y yo veo que tú haces mucho cosplay todo el tiempo y haces muchos TikToks y tú haces un cosplay y le sacas provecho porque haces como 40 TikToks, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto te tarda? ¿Cómo lo planificas? ¿Cómo es? Pues básicamente yo trato de hacer un disfraz cada semana, porque pues me encanta tener ese contenido siempre, mantener esa conexión con todo el mundo. Y pues lo que yo hago es, cada semana pues planifico algo, eso me tarda como cuatro horas en prepararme, preparar los videos y todo eso. Que tú sabes, tengo que sacar el día completo para eso, pero me disfruto bastante, cada vez que lo hago, cada semana, hasta hago dos o tres cada semana, es que me encanta hacerlo. ¿Y es muy costoso? Pues fíjate, lo que gasto lo gano otra vez y sigo así gastando y ganando. Se paga solo. Perfecto. Está bueno mi gente. También tengo la ayuda de todo el mundo que a veces me ayudan con los disfraces, con las donaciones, que de verdad ayuda bastante. ¿Y tú tienes una tiendita también que vendes tú...? Vendo mis prendas, hago mis resinas, de todo, que pues trato... ¿Y la set se de fotos? Sí, exacto. Pues pluguealos ahí, dime, ¿dónde pueden conseguir todo eso? Pues nada, yo pueden ir a mi Instagram o a mi TikTok, que yo tengo un link que tiene todo ahí, pueden comprar fotos mías, pueden comprar prendas, yo tengo un Etsy, que ahí pueden aprovechar y me pueden ayudar bastante en seguir mis cosplays. Súper. Bueno, tenemos una pregunta de una persona especial. Es Inara, que es mi hija, que es del canal también y ella te sigue y te mira también y quiere hacerte preguntas. Así que está, Inara. De los cofres que has hecho reciente, ¿cuál es el que tal? Like, you've enjoyed usándolo más and, like, wearing it. Cada vez que me preguntan eso, yo no sé, porque es que cada uno, yo me los disfruto igualmente. Pero, por decirlo así por encima, tendrá que ser el que hice reciente de One Piece, que tiene las alas ahí bien grandes. ¿El de Robin? Ese mismo. Que, que, me encantó como salieron las alas. Y yo me forcé tantas en esas alas, Dios mío, que pues, me encantó ver ese resultado, que salió bien. Sí, yo también lo vi y pensé que se veía bien brutal. Gracias. Me esperaba que lo hubiera visto. Ay, Dios. ¿Ya? Sí. All right. Bueno, mi gente, ya saben, sigan, ¿dónde te pueden conseguir? En Instagram y TikTok, me pueden conseguir como NatiLikesPizza. NatiLikesPizza, yo creo que es de las mejores cosplayers que hay en todo Puerto Rico, de verdad, tremendo, de verdad, siempre hacen un buen trabajo. Seguro que se debe seguir viendo otros cosplayers, porque hay bastante talento aquí. Claro que sí, hay de todo. Seguimos, querido, muchas gracias. Bueno, mi gente, estamos aquí en el Puerto Rico Comic Con y seguimos buscando los mejores cosplays del show y estoy aquí con Nicole Loren. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? Todo bien aquí, gozando en el Comic Con. ¿Y hoy estás de quién? De Frieza, de Dragon Ball. Frieza. ¿Y esto tú decías tú? Esto fue Commission Mostly by Jimmy. Jimmy, gracias por todo lo que ha hecho por mí y tú eres el mejor. ¿Qué tal ha sido la experiencia después de tres años sin estar en un Comic Con? Bueno, aparte del tapón que cogí afuera, que de dos horas, esto está inolvidable. Son dos años que me hago un cosplay así de grande y era bien esperado. Pero tú te mantienes siempre haciendo cosplay para las redes, ¿verdad? Tengo mini cosplay que tengo en casa, pero así grande aquí en Comic Con. ¿Y para Comic Con trajiste este nomás o tiene diferentes días un line-up y todo? Ayer vine de Pink Power Rangers, hoy vengo de Frieza y mañana vengo de Little Mermaid, pero mi versión. Una versión diferente. Ella ya es reina para mí. ¿Y cómo tú decides qué cosplay quieres hacer para hacer tu evento? Usualmente trato como que de identificarme con los personajes que escojo. Por eso que es Frieza, como que él es medio bueno, medio malo. Y yo como que soy más o menos así. Y también Little Mermaid, ella es una de mis princes favoritas de Disney. Y yo pues, como ahora viene su nueva versión de color, y yo que bueno, ¿qué más no hacerlo? Exacto. Qué bien. Entonces, este, te han acogido bien con la gente, porque tú eres un personaje bien popular, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la acogida del público hoy aquí? Ha sido como que mix and match. Porque yo me dice, te odio. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Aparte de eso, ha sido un buen feedback. Qué bien, qué bien. Entonces, para la gente que no te sigue, de nuestros seguidores, ¿dónde te pueden conseguir? Instagram y Facebook, Nicole Loren Cosplay. Ya saben, gente, siganla que ya tienen muchos cosplays y el Instagram de ella está súper netido. Así que, Nicole Loren Cosplay en todas las redes, ¿verdad? Ya saben, mi gente, seguimos por ahí. Bueno, mi gente, seguimos en el Puerto Rico Comic Con buscando los mejores cosplays del show. Y miren esto que está aquí. ¡Wow! Estoy aquí con Hux, ¿verdad? De My Hero Academia. Cuéntame, ¿este cosplay lo dabartas tú? Lo hicimos entre yo, mi madre me ayudó mucho porque a ella le encanta hacer estas cosas. ¿De verdad? Sí, de hecho, ella es mi inspiración en realidad. ¿Y hace cosplay también? Sí, de hecho, mírala aquí. ¡Oh, de verdad! ¡Oh, my God! Ya está en su cosplay también, qué brutal. Espérate, hay que llamar a la de ella también, que venga para acá ya mismito. Entonces, ¿por qué escogiste el personaje de Hux? Pues la verdad es que me encantó porque es un superhéroe que... En verdad que es impresionante porque él usa sus plumas como modo defensa y es súper rápido y la verdad es que me encanta. Aparte de que es un personaje como que misterioso porque no se sabe si está, ¿verdad? Como que actuando para los buenos o para los malos. Es bien inteligente, es bien inteligente, él sabe jugar sus fichas. ¿Y pesa? Sí. Yo te vi hace rato que no te has podido mover de aquí porque la gente no te deja, ¿sabes? No te han soltado. No me dejan, no me dejan, no puedo entrar todavía. ¿Y has venido otras veces al Comic-Con hecho cosplay anteriormente? ¿O está la primera vez? Sí, claro que sí. He hecho de Ella, el sombrerero. Una vez hice de Maleficent. Ya tú eres una experta. Bueno, de verdad que te felicito, está súper brutal. Deja a la mamá que venga acá. Ven acá porque es que esto está bien brutal. Quédate por ahí conmigo. Ella me dice que tú le ayudaste a hacer todo esto. Y entonces le digo, ah, tu mamá hace cosplay. Y me dice, sí, mírala ahí y está en cosplay. Así que cuéntame, ¿tú también te vives toda esta cuestión del cosplay? Pues mira, esto me encanta, pero más bien es por ella. Así que esto de Ella se lo tomé prestado para no quedarme mirando para el lado. Claro. Así que me gusta, me encanta. Está de Pennywise. Está súper cool que tengas esta actividad, compartirla con tu hija. Y el efecto que está teniendo, que esta muchacha nadie la ha dejado todo el día moverse de aquí. Si llegamos, se paró ahí, no se ha podido, no ha podido. De verdad que la felicito, el cosplay está súper nítido, los dos. Un trabajo, tuve una semana ahí, te digo, no terminé hoy. Ok, sí, eso pasa, el concrunch. Sí, ahí sí. Pero nada, aquí estamos, gracias. Entonces, ¿tienes una red social donde la gente te puede buscar para que vean tus cosplays? Sí, claro que sí. Tengo Sofiamarina21 y tengo Sofimar1111 en Instagram. La gente, ya saben, síganla para que vean todos sus cosplays y miran estas fotos que van a estar brutales. De verdad que ya esté muy bueno. Bueno, así que, ¿vas a participar en el... o no te dejaron? No, es que se llenaron las inscripciones. Es que no las dejaron moverse. Pues nada, de todos modos te guiaste, así que quedó brutal. Seguimos, Corillo.